Música Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción para el canal Muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video y les agradezco mucho de verdad Abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales Si me quieren seguir por alguna de ellas, por ahí abajito las vas a tener También vas a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si quieres pasarte por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirte Estás invitado e invitadísima a pasarte por ahí, me encantaría que lo hagas También suscribirte a este canal, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones en los siguientes videos Por supuesto, ayudarías mucho, mucho, mucho con esa acción Así que si querés hacerlo, estás invitado e invitada Por este lado o por este otro lado vas a tener lo que es una lista de reproducción Donde tenemos más de 50 videos de Ciencio Así que si es la primera vez que estás pasando por acá, tenés material un montonazo Así que nada, eso, muchísimas gracias a los que ya quieran pasarse por ahí Y esto es también especial por los jueves Este, los jueves que, como especiales para las personas que apoyan económicamente por Twitch o por YouTube En Twitch son los suscriptores y acá en YouTube son los miembros del canal Que son las personitas que apoyan ahí cada mes un poquitito con su granito de arena Este, nada, gracias a esas personitas Y acá tenemos a Alejandra Cordero Bella Muchísimas gracias Ale Ella dice que, dice Hola Lucho, hoy se cumplen nueve meses de ser suscriptora en Twitch Nueve meses, muchas gracias por todos esos meses ahí apoyando por allá Este, alegrá dice Dice, alegrá los días de los que vemos tus reacciones Te dejo un link Solo te digo que es en vivo Sorpresa, pista De lo primero que viene en tu canal Y yo cuando dije eso, dije Eh, Ciencio Y era Ciencio Así que mi cabecita no me falló Así que vamos a ver que onda tenemos acá Lo que es Ciencio con la equivocada en vivo Vamos a darle play Ahorita A las malas aprendí A no juzgar un libro por su portada Aunque tú tenías amor en la mirada Me perdí en ella y nunca lo encontré Tarde lo noté Porque cuando te vi Yo necesito No sé ustedes Yo necesito una versión acústica de esta canción Necesito una versión acústica Por favor Por favor Ciencio 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 Traiganos una versión acústica de esta canción Porque lo que va a sonar esta canción En acústico Va a ser Precioso Estoy segurísimo Porque ya Las voces Vieron O como esta parte Como esta parte Vieron que entra Ya entra súper dulce Suavecito Así toda la canción Por favor A las malas aprendí Bueno Esto sería una versión acústica Estúpido A no juzgar un libro por su portada Aunque tú tenías amor en la mirada Me perdí en ella y nunca lo encontré Tarde lo noté Porque cuando te vi Me entregas y así todo para nada Para mí era la correcta Pero era la equivocada Como hacer que mi mente No conteste más tu llamada ¿Quién le dice al corazón Que no tiene razón? Que a veces se equivoca Cuando elegí tu boca No quería perder el tiempo Y lo perdí ¿Qué hiciste con los besos que te di? ¿Quién le dice al corazón? Que no tiene razón Bueno El video está malo No es que no estén cantando en vivo Están cantando en vivo Pero está atrasado Se atrasó el audio A veces se equivoca Cuando elegí tu boca No quería perder el tiempo Y lo perdí ¿Qué hiciste con los besos que te di? Oh 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 Esta noche Para olvidarme de ti Me trajo una botella en el fin Y es que me hagan puertas No es tan fácil Aunque te quisieras Me pagaste así Y yo que te creía Muchos vinieron nuevos Estuve en las historias de Zabdiel Así que yo ya cumplí Yo ya cumplí Pero nada Eso es gracias a ustedes Gracias a las personitas que comparten Que comentan Que dan like A los que dejan dislike También Yo siempre lo tomo Siempre lo jodo Pero bueno El que deja dislike El que deja su mal comentario Les agradezco igual Porque hacen que YouTube El algoritmo de YouTube Dice Ah este video tiene interacción Tiene dislike Tiene like Tiene comentarios Vamos a compartirlo Y llega a personitas como Zabdiel Así que nada Eso gracias a las personas Que vienen con buena manera Y las personas que vienen Con mala manera igual Así que Gracias igual Así que nada Gracias a los que están apoyando Hace un montón de tiempo Porque gracias a ustedes Que miran Cada video que hago Este No importa si sean Cien personas No importa si sean mil personas Dos mil Tres mil Las personas que miran las reacciones La verdad que es un montón Chicos Tener tantas Tantas Para ustedes Capaz que A veces yo digo Son mil reacciones Mil vistas No es tanto Y a veces digo Son mil personas Que están pendientes De un video Que subiste Pendejo Date cuenta Y ahí caigo Que es un montón de personas Chicos Así que nada Gracias a ustedes Porque sin ustedes Los canales Eso es chicos Sin los fans Que estén locos Porque uno quiere ver Las reacciones De las personas Que subimos Este tipo Este tipo de videos Sin ustedes Los canales no existen Así que nada Tenemos que estar Súper agradecidos Y de mi parte Siempre estoy agradecido Porque por eso Estoy tan pendiente De sus comentarios A responderles Y demás Así que Eso es el amor Que tenemos que devolver Ey 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 Bueno En el video anterior ¿Se acuerdan cuando? Cuando Yo no me di cuenta Que se había equivocado Yo pensé que El acting de él Era como Estaban en la esquinita Pensé que el acting Era de él Así Sin moverse mucho Así como Ey Super Sweetie Super Light Y me dijeron Que se equivocó No me di cuenta Así porque Siempre estoy muy pendiente No es que no me di cuenta Es que yo pensé Que estaba creado así Como que los cuatro Los tres Estaban como bailando Un poco más Porque era lo que estaban Haciendo como las segundas voces Y que él No se había equivocado Pero bueno Para que ustedes se equivocó Bueno Yo pensé que era como Estaba formado así Como que él estaba siguiendo Así como Ey Super suave Para no agitarse Ni nada Es lo que un día Nos juramos Se nos queda En la fotografía Dice al corazón Que no tiene razón Que a veces se equivoca Cuando elegí tu boca No quería perder el tiempo Y lo perdí Que hiciste con la Zubadri Zubadri Quería perder el tiempo Y lo perdí Los movimientos Los movimientos Prohibidos Super chill Muevo Muevo Dice Dice al corazón Que no tiene razón Que a veces se equivoca Cuando elegí tu boca No quería perder el tiempo Y lo perdí ¿Qué hiciste con los besos Que te di Yo te di Ey Bueno Gracias a los muchachos Bueno Bueno Chicos No podemos pedir menos performance De ellos No podemos pedir menos performance Son super buenos En los vocales Son super buenos Hay que buscar Lo que son malos Chicos Hay que buscar Lo que son malos Y hay que buscar con lupa Así que bueno Bonita presentación Bonitas voces Necesito una versión Por favor Si en show Saquen algunas versiones De esta canción En acústico Porque Van a romper Nuestros corazones Literalmente Más de lo que ya se rompe Con la canción Así con este beat Pum Pum Nos van a romper El corazón Así que coméntenme Que les pareció Amé la presentación Muchísimas gracias Gracias Jess Por apoyar De esa manera Y nada Gracias a ustedes También por mirar Los videitos Y les agradezco Un montonazo Besos enorme Muchísimos abrazos Y que estén super bien Nos vemos en la siguiente Chicos Chau